Tan, 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 tan. Hermanos y hermanas, hoy pues es un video no tan alegre, es un video más bien triste, es un video que nos habla pues sobre una preocupación, las vocaciones. Les comparto que el día de ayer fui a una parroquia en donde no había estado y me llamó mucho la atención porque al salir de la iglesia pues yo me coloqué en la puerta, ¿verdad? Al terminar la Santa Misa y saludé a las personas y una familia le dijo a su niña chiquita, unos ocho años, le dijo, sácate una foto con el padre porque ya casi no hay, están en extinción. Así le dijo el papá, desde luego no lo hizo de una manera grosera, pero yo me quedé, híjole, pensando, es cierto, los sacerdotes pues estamos en una situación bien complicada, habemos pocas vocaciones, los seminarios casi vacíos. Les comparto, cuando yo entré al seminario en el 99, éramos 78 en el seminario menor, ahorita son solamente dos seminaristas. En el seminario mayor eran aproximadamente unos 50, 55, ahorita, bueno, gracias a Dios son 13, pero la situación pues es triste, es grave, ¿verdad? Y bueno, pues es una situación que tenemos que analizar como iglesia. Y sí, el tema es, ¿va a desaparecer el sacerdocio? ¿Nos vamos a quedar sin vocaciones en la iglesia católica? ¿Qué es lo que nos depara el futuro? ¿Y qué podemos hacer, verdad, como católicos? Primero tenemos que entender que la vocación sacerdotal, pues es una de muchas vocaciones. Todos estamos llamados a algo, ¿verdad? Unos están llamados al matrimonio, otros están llamados a estar solteros, otros están llamados a ser abogados, ingenieros, a ser dentistas, y algunos fuimos llamados a ser sacerdotes, otras religiosas, otros misioneros y demás. Todos tenemos una vocación. Entonces, sí hay vocaciones en la iglesia, sí las hay, pero es triste que las vocaciones sacerdotales pues están bajando de una manera terrible, ¿verdad? Ahora, las vocaciones nacen, hay que recordar, del impulso de la gracia divina. Las vocaciones, si bien nosotros tenemos que dar testimonio, tenemos que invitar a los jóvenes, tenemos que hacer la pesca para que vengan al seminario, tenemos que aceptar, ¿verdad?, con fe y con esperanza que la vocación nace del impulso de la gracia. Al final, es Dios el que impulsa a los jóvenes, a las muchachas, a decirle, sí, señor, quiero seguirte. Entonces, sobre todo, es una cuestión de fe, queridos hermanos y hermanas. Vamos a hablar sobre algunos datos de la reducción sacerdotal. Fíjense ustedes que en el año de 1970, en todo el mundo mundial, había 72,901 seminaristas mayores. Después de ese año, que era un buen número, para 1999, hubo un repunte de vocaciones, ¿verdad?, y había 105,075 vocaciones de seminaristas mayores, o sea, teólogos. Pero, lamentablemente, para el 2018, de acuerdo a cifras oficiales, solamente hay 56,321 seminaristas mayores, lo que implica una reducción, hermanos y hermanas, espantosa, una reducción terrible, más del 30% de reducción de seminaristas mayores. Eso es algo que tiene que preocuparnos. En realidad, nosotros en la Sociedad de San Pablo, por ejemplo, solo por poner un ejemplo de una congregación, en los 80, pues aquí en México, éramos más o menos unos 150, ahorita somos 48. En el mundo, en el 80 también, éramos más de 3,000. Ahorita somos solamente 600. Entonces, es algo terrible. Ya San Juan Pablo II, este Papa Santísimo, este Papa increíble, ¿verdad?, en su encíclica, que se llama Redentoris Misio, establece que la falta de vocaciones y la descristianización van de la mano. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Para intentar entender la falta de vocaciones, tenemos que ver qué pasa en el mundo. Y una cosa que está pasando es la descristianización. Cada vez en más países se está prohibiendo la educación religiosa. En México, por ejemplo, hace unos meses, se quería prohibir la exposición pública de imágenes católicas. En muchos lugares se ha pedido, por ejemplo, en Francia, que en ninguna escuela esté ningún crucifijo, a pesar de que sean escuelas católicas. Y bueno, así en muchos países hay una descristianización. Tal pareciera que se quiera borrar de la faz de la tierra la imagen de Jesús, la imagen de Cristo, y esto conlleva una descristianización. Aunado a eso también las nuevas ideologías, que están pasando, por ejemplo, una señora me comentaba apenas hace unas semanas, me decía, padre, llorando, me decía la señora, fíjese que mi hija me critica muchísimo porque yo vengo a misa. Y la señora tenía un dolor grandísimo en su corazón porque su propia hija estaba en contra de que ella creyera en Dios. Le decía que era una fanática. Entonces hay una descristianización bastante grande. Y bueno, puede ser que también por eso haya una reducción de las vocaciones. La pregunta es qué podemos hacer ante la descristianización del mundo que está ocurriendo. Hay otra clave importante entre riqueza y descristianización. Fíjense ustedes que sí hay, sí hay una relación entre falta de vocaciones y riqueza. Se acordarán, por ejemplo, del joven rico en el evangelio que le dice al Señor, híjole, yo quiero ser perfecto, pero no quiero dejar nada. Entonces no siguió a Jesús. También ahorita, pues gracias a Dios, gracias al progreso humano, pues cada vez hay más riqueza y más cultura del bienestar. Y eso también tiene una relación en la falta de vocaciones porque los jóvenes ven todas las posibilidades económicas que quieran alcanzar y se emocionan y se van por una carrera profesional y voltean a ver seguramente a los sacerdotes que andamos medio pobretones, que andamos viviendo en pobreza, que andamos con carestías y no se les antoja tanto, pero al final, hermanos y hermanas, pues saben ustedes que los bienes materiales no son la clave para la felicidad. Otro dato muy importante y triste. En Estados Unidos hay un crecimiento grandísimo de católicos, gracias a Dios, pero las religiosas en los últimos 25 años han disminuido por la mitad. Tienen la mitad de religiosas, de mujeres consagradas en solo 30 años. Y este fenómeno es muy interesante y muy triste porque la religión va subiendo en Estados Unidos, más católicos hay, pero bajan los sacerdotes terriblemente, bajan las religiosas. Nada más por compartirles, yo cuando estaba más joven, una vez me invitaron a ayudar a los sacerdotes ancianitos en Estados Unidos y las hijas de San Pablo en Estados Unidos tenían muchas vocaciones, tenían en el noviciado más de 60 y era increíble verlas felices, contentas, iban con la bicicleta, corriendo con el hábito de una manera sensacional. Ahorita ya tristemente tienen 10 o 8 vocaciones. Así, así en 20 años disminuyó un 80% las vocaciones de la silla de San Pablo. Entonces, eso solamente por poner un ejemplo. Hay una pregunta que hacernos. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes a lo mejor no lo saben, pero en los años 60, 70 y 80, España y Italia y Francia exportaban a muchísimos misioneros. A lo mejor tú conocerías algún misionero español, italiano o francés, que llegó a tu comunidad, que llegó a donde tú vivías a predicar el evangelio. Ellos tenían muchísimas vocaciones, muchísimas, pero de un instante al otro, los 80, 90, 2000, terrible, ya no tienen vocaciones para enviar misioneros, ni siquiera tienen vocaciones para sus propios ministerios básicos. Se han tenido que cancelar muchas cosas. Te cuento que yo tengo un sacerdote en mi pueblito, se llama Queréndaro. Él es un sacerdote que está en Estados Unidos y él es párroco allá. Pero es una tristeza. Él me compartía que este año es párroco de cuatro parroquias, es encargado de cuatro parroquias ante la falta vocacional. Yo cuando lo vi, pues lo vi contento, lo vi tranquilo, pero con unas ojeras, perdón, terrible, se veía su cansancio. Imagínense, si uno con una capilla, con una parroquia anda cansado, ahora él que tiene cuatro. Entonces hay que rezar también por los sacerdotes que están ahorita, porque tienen una tarea súper complicada. Seguimos adelante, ¿verdad? Hay otra cosa tristísima, muy triste, espantosa, diría yo, y es la secularización de los sacerdotes. Muchos sacerdotes están o estaban dejando el ministerio sacerdotal, o sea, ya no querían ser sacerdotes. En los últimos 40 años, 80 mil sacerdotes dejaron el sacerdocio. Esto, hermanos y hermanas, cuando yo lo vi, dije, Dios mío, ¿qué nos está pasando como iglesia? ¿Qué nos pasa a los sacerdotes? Y es tiempo de reflexionar para encontrar una solución, porque de otra manera, hermanos y hermanas, ¿qué va a pasar con nuestro mundo? ¿Qué va a pasar con las iglesias? Si bien los laicos, ustedes laicos, pueden ayudar en las parroquias, dar catecismo, preparar para los sacramentos, pues sin sacerdote no hay eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Y no podríamos visitar tan fácilmente a Jesús, por ejemplo, en el sagrario, o no podríamos confesarnos tan fácilmente, o no podríamos, ¿verdad?, celebrar la Santa Misa todos los días, ¿verdad? Entonces es importante preguntarnos qué está pasando, pero sobre todo que hagamos oración. Comencé diciéndote que las vocaciones nacen de un impulso de la gracia divina, por lo tanto, hay que rezar más para que Dios nos ayude, para que Dios nos ilumine, para que Dios nos siga dando vocaciones, ¿verdad? Porque de otra manera, pues, nuestra iglesia, se los digo con tristeza, corre peligro, esto es real, o sea, yo me pongo a pensar qué va a hacer de la iglesia sin los sacerdotes. Entonces tenemos que rezar más ante una aridez espiritual en nuestro mundo, tal pareciera que las personas ya no necesitan de Dios. Hay que rezar para que esta aridez, esta resequedad vocacional, poco a poquito disminuya y haya un resurgir, un renacer vocacional. Como sacerdotes, sin duda, debemos buscar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres, dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 43. Busquemos más la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Hermanos y hermanas, también como iglesia, como sacerdotes, como religiosas, estamos llamados a dar testimonio. Tal vez pudiera ser que también la falta de vocaciones también esté relacionada fuertemente, grandemente, con la falta de testimonio de nosotros, los sacerdotes. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos el doble, el triple, el cuádruple para dar testimonio y no buscar nuestra gloria personal, sino la gloria de Dios. Eso es súper importante. Y tú también, desde donde estás, busca la gloria de Dios. Si estás en algún ministerio de la iglesia, recuerda, es la casa de Dios, no es tu casa. Es la casa de Dios y Él tiene sus reglas. Es la casa de Dios y Él es el que manda. No intentemos cambiar nada de su misericordia, de su amor, de su gracia. Es la casa de Dios. Fíjense ustedes, el justo vive por la fe y la fe es por la predicación y la predicación es por la palabra de Dios. Si queremos que haya más justos, más santos, más sacerdotes, más vocaciones, tenemos que vivir de la fe. Pero la fe no existe sin la predicación y una buena predicación no existe sin la palabra de Dios. Es importante, católico preparado no será vencido. Repitan conmigo, católico preparado no será vencido. ¿Qué pasa? Los católicos no nos preparamos. Llegan los hermanos protestantes, tocan la puerta, abres la puerta y te barren, te trapean, porque ellos sí conocen la palabra de Dios. Llegas con un compadre, con un amigo a tu trabajo, saben que eres católico y te atacan por todos lados y tú no sabes ni qué decir y dices, tienes razón, es cierto, y te dejas confundir. Y al rato, allí está la descristianización, la secularización. Entonces, preparémonos, ocupamos justos, pero para eso se ocupa fe y para eso predicación. Pero una predicación, no solamente de cosas bonitas, sino predicación basada en la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegiste a mí, fui yo quien los elegí. Tenemos que reconocer que la gracia sobrenatural de la vocación, recuerden, es Dios. Jesús es el que llama a los sacerdotes. Y por cierto, a veces no sabe elegir también porque me eligió a mí, que soy un pecador, pero Dios es el que llama a los sacerdotes. Por lo tanto, también tenemos que preguntarnos por qué Dios no nos está mandando vocaciones. ¿Qué será que como iglesia estamos haciendo mal? ¿Será a lo mejor que como iglesia no cuidamos mucho a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas? ¿Será que necesitamos convertirnos de algunos pecados, de algunas situaciones, para que Dios nos vuelva a mandar vocaciones? Te lo dejo como reflexión. Medítalo y pon en los comentarios tu reflexión. Dice también San Juan Pablo II, ¿verdad? En Pastores de Abobobis dice, En ocasiones los bienes materiales cierran el corazón humano a los valores del Espíritu Santo. Fíjate, no es siempre, pero en muchas ocasiones, cuando tenemos muchos bienes materiales, nos cerramos a los valores del Espíritu Santo, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios, porque tenemos todo resuelto. Ustedes como papás y mamás, recuerden predicar, recuerden hablar, educar a sus hijos en los valores cristianos, en los valores humanos, no tanto en los bienes materiales, porque si no de lo contrario, si solamente te enfocas en, ¡ay, hijo!, pues estudia para que ganes dinero, ¡ay, hijo!, estudia para que seas alguien importante, ¡ay, hijo!, estudia para que seas alguien en este mundo, ¡ay, hijo!, estudia para que te ganes a una buena mujer, a un buen hombre! Estás metiendo ideas materialistas que al final van a terminar alejando a tus hijos e hijas de Dios. Tienes que educar en el equilibrio, ¿verdad? Si bien los bienes materiales son indispensables, es súper importante que les hables de otras cosas, como son los valores católicos, los valores humanos, los valores eternos, los valores celestiales. ¡Claro que sí! Si tú estás de acuerdo conmigo, déjamelo saber en los comentarios con una florecita, por favor. También ustedes como laicos, hoy quiero invitarles, pedirles, suplicarles, que nos ayuden, por favor, en la búsqueda de las vocaciones. Por ejemplo, cuando yo entro al seminario, les digo, en el 99 había cuatro vocacionistas, yo me recuerdo, cuatro sacerdotes dedicados a buscar vocaciones. Ahora, en estos días, nowadays, dicen los gringos, ¿verdad? Tenemos uno, uno nada más. ¿Por qué? Porque de los 48 que somos, están enfermos de cierta gravedad, 10, por ejemplo, cáncer, diabetes, el corazón y demás cosas. De los otros, pues, están en la misión. Pues, queda uno para buscar sacerdotes. Te pido a ti que como laico me ayudes, ayudes a la iglesia, ¿verdad? A buscar sacerdotes. Hay muchos jóvenes que sí quieren seguir al Señor, pero necesitan un empujoncito, necesitan que les ayudes, necesitan patrocinadores, necesitan bienhechores también, porque ciertamente ser sacerdote no es algo barato tampoco, ¿verdad? Entonces, hay que ayudar. Ese es el primer consejo, la primera ayuda que te pido. Lo segundo, es que acrecientes la fe de tus jóvenes. Yo sé que es súper difícil llevarlos a la iglesia, pero no te des por vencido. Ponte creativo, enseñales el catecismo. Hace poquito, no voy a decir en dónde, pero fui a dar un retiro espiritual y los jóvenes estaban en otro lado de la iglesia. Cuando me tocó darles la plática, hice una pequeña encuesta que luego me arrepentí un poco. Les pregunté, ¡Levanten la mano! ¿Quién tiene la primera comunión? Híjole, cinco de setenta a ochenta. ¡Levanten la mano! ¿Quién tiene la confirmación? Dos. Hermanos, híjole, ¿qué nos pasa? Yo sé que no es fácil llevarlos al catecismo, yo sé que a veces es complicado, yo sé que trabajan, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero les pido, hagan un esfuerzo para que sus hijos tengan todos los sacramentos, se los pido en el nombre de Cristo Jesús. Tercero, recuérdenle a la juventud que la vida de la mano de Dios es fantástica. A lo mejor yo, padre Sergio, no tengo una esposa, unos hijos, no tengo casa, no tengo bienes materiales, no tengo otras cosas, pero no me falta nada y soy feliz. En cambio, hay muchas personas que lo tienen todo, lo tienen todo, una esposa maravillosa, hijos increíbles, dinero y todo, y no son felices. Entonces, muchos de los jóvenes que no están felices, yo creo que si fueran sacerdotes, sí serán felices, pero se ocupa que tú les ayudes, ¿verdad? Yo tengo un familiar, ¿verdad? Que su hijo quería ser sacerdote, quería entrar a seminario, quería probar, pues le dijeron, no, 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 sus papás, que era una pérdida de tiempo, que no valía la pena, que no le deran permiso, al final no fue. Entonces, también la influencia de ustedes tiene mucho que ver en las vocaciones, hay que impulsar en vez de comprimir o de restringir, ¿verdad? Claro que sí. Y ya para terminar, hermanos, hermanas, a la luz divina, todos los proyectos decadentes pueden ser invertidos. Recuerden, yo lo predico mucho aquí en la parroquia digital, Dios tiene la última palabra. Cualquier proyecto, por más decadente, por más triste que sea, Dios lo puede revivir, Dios lo puede resucitar. Por lo tanto, si no hay vocaciones ahorita, tranquilo, tranquila, recemos y Dios va a hacer que haya un resurgir vocacional de nuevo, pero no perdamos la fe. Segundo, ¿verdad? Dios levanta las situaciones irremediables. Dios siempre tiene la última palabra, claro que sí. Así que, tranquilos, tranquilos. Tengamos fe en el futuro, pensemos lo mejor, pensemos que lo mejor está por venir. Y termino con esta frase bien bonita que escribí, que dice, queremos sacerdotes, religiosas, religiosos, misioneros y misioneras, y nos atrevemos a quererlo y desearlo con todo nuestro corazón, porque estamos convencidos de que así lo quiere Dios. Hermanos y hermanas, yo estoy convencido de que Dios así lo quiere, de que Dios quiere, vocaciones para su iglesia, de que Dios quiere que no falten sacerdotes y religiosas. Por lo tanto, les pido, por favor, sé que estamos en extinción, seguramente en tu comunidad faltarán sacerdotes. Reza por nosotros, por favor, que no nos extingamos, que no se acaben los sacerdotes, que no se acaben las religiosas, que no se acabe esta bella vocación. Te pido que te pongas de rodillas, te pido, ¿verdad? Te suplico que si tienes alguna enfermedad, algún problema, si tienes una situación difícil, ofrécele eso a Dios. Y hermanos y hermanas, pues recordamos, ¿verdad?, que las vocaciones dependen de Dios. Vamos a terminar, vamos a rezar un Padre nuestro por las vocaciones, ¿verdad? Vamos a rezar este Padre nuestro porque recuerden que Dios, Dios es el que manda las vocaciones. Entonces, vamos a suplicarle que sea Él el que nos ayude, ¿verdad? Yo he encendido una velita aquí, ¿verdad? Y me gustaría que delante de esta velita, ¿verdad?, que es un pequeño Sirio Pascual, ¿verdad?, un pequeño Sirio Pascual que tengo aquí en mis manos, vamos a rezar este Padre nuestro por las vocaciones religiosas, sacerdotales en la iglesia para que no se acaben los sacerdotes, para que no se acaben las religiosas. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Jesús, sumo y eterno sacerdote, danos vocaciones según tu corazón, amén. Queridos hermanos y hermanas, pues me despido, gracias por acompañarme, gracias por haber visto este video, compárteles un video que hay que reflexionar, que hay que meditar todos, que no se acaben los sacerdotes. Si tú también deseas que no se acaben los sacerdotes, déjamelo saber en los comentarios. Que Dios te bendizca y recuerda que la vida de la mano de Dios es fantástica, reza para que no se acaben los sacerdotes. Adiós. vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento, que no te falte casa, vestido y sostenido. que Dios todopoderoso, te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente, para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad, para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.